Un lugar que nos remonta al pasado. Valkirico es un pueblo artificial ubicado en la localidad de Santa Agüeda, en el estado mexicano de Tlaxcala. El nombre significa en español Valle de Quirico, mismo que venera a San Quirico. Los cimientos de este complejo surgen de la que fue ex hacienda de Santa Agüeda, cuyo origen se remonta al porfiriato. En aquel entonces era tierra fértil para la agricultura. Desde hace 5 años un grupo de accionistas convirtió el terreno en el proyecto Valkirico y transformaron el panorama de los alrededores, inspirándose en la Toscana. Ya entrando me encontré con un santuario de aves rescatadas, donde por una cuota de colaboración podrás interactuar. Es por eso que estos halcones, búhos y águilas han sido cómplices de más de 100 pedidas de mano. El lugar tiene diversas opciones para recorrer el pueblito, ya sean carrito de golf, bicicleta, coches y también es totalmente pet friendly siempre que lleves a tus mascotas con correa. El pueblo está dividido en barrios, del centro, de bosques, laureles y de fresnos. En cada uno hay diferentes amenidades de entretenimiento y gastronomía por si cae la familia en un paseo express. Pero una de las apuestas a largo plazo es el hospedaje y la residencia. Te toparás con caminos empedrados, muros que simulan antigüedad y mucha vegetación. Presta atención a los pequeños detalles que hacen la magia. Herrería en las ventanas, grandes puertas de madera, enredaderas en cada esquina y faroles colgando entre callejones. Hola, ¿cómo avanza? Las edificaciones de Valkirico fueron realizadas a base de piedra, adobe, madera y ladrillo típico de las construcciones italianas. La idea de este lugar surgió cuando los accionistas del recinto estaban de paso por la campiña italiana. El Centro Ecuestre Valkirico fue fundado en 2015 con la intención de agrupar a los amantes del mundo de los caballos. Aquí tendrás servicios de pensiones, donde habrá atención integral, espacios adecuados para brindarles, cuidados de alimentación, salud, prácticas y estado psicológico. La belleza del Centro Ecuestre lo hace único. Otra curiosidad de este pueblito es la Universidad del Fabro, instituto especializado en la industria inmobiliaria. Para ingresar al salón de clases debes atravesar una pared escondida entre los libros de su biblioteca. Además de innumerables puntos fotográficos, también hay aventuras de misterio gracias al Minuto 59 Escape Room en formato Rey Arturo. Y Time Machine Studios, estudio fotográfico con tema de guerra civil, salón de los 20 y más. Estas son las chimeneas, que en la noche se encienden para darle vida al zócalo. Hay cuatro de ellas, cinco. El lugar posee de cuatro a cinco plazas principales, siendo la más importante el zócalo de las ventas, donde podrás deleitarte de toda la oferta gastronómica de restaurantes con influencias españolas, medievales, italianas y, por supuesto, mexicanas. Hay varias plazoletas musicales en distintos puntos de Valkirico, auspiciadas por una marca reconocida de audio. Muchos lugares aún están en restauración, puesto que la hacienda aún posee varios muros originarios. Este deseo tenga la vida de provecho con la demanda de ustedes. Acércate un curso de Kawaiiííííííí... Como siempre hay otro hombre que estáis en esa hetema, No sé sicycles computed a un pequeño punonio como no no no. ¡Suscríbete! Nos estamos yendo, nos retiramos con una satisfacción tremenda de haber vivido esta experiencia que de verdad que vale la pena. Está a casi una hora de la Ciudad de México y se las recomiendo totalmente. Recuerden suscribirse a mi canal El Muy Señor TV y nos vemos en una próxima aventura. ¡Suscríbete!